¡Gracias por ver el video! 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 nos dejamos moldear por la palabra por el mensaje pero cuando algo viene agitarte el momento donde tú vas a estar con Dios en la casa de Dios donde tú vas a escuchar la palabra de Dios donde tú vas a recibir del Espíritu de Dios entonces tú tienes que hacer un pare y tienes que decir espérate, espérate ¿qué son para mí 45 o una hora? ¿qué es para mí ese tiempecito? si yo gasto a veces tiempo mirando la televisión viendo esto, haciendo esto aquello logro ¿qué para mí es? 45 minutos, una hora que yo me voy a estar llenando de un mensaje que me va a llenar el alma porque hay gente que está lleno de muchas cosas pero están vacíos en su alma y el alma es lo más importante la carne se queda las pertenencias de nosotros se van a quedar aquí pero el alma es la que sale de tu cuerpo el Espíritu algún día va a reunirse con Dios y tienes que prepararte para llenarte de Él por eso Pablo hablaba en esta ocasión a los hebreos que el Espíritu ¿verdad? nos da que sabiduría nos clarifica el entendimiento el buscar de Dios el congregarse es lo más maravilloso del mundo porque tú vienes a la iglesia donde hay un sitio consagrado donde tú vienes y oras donde tú le hablas al Señor y donde tú afirmas tu fe pero primero que nada tienes que creer que esto sucede así oh gloria al Señor para que tú recibas del cielo tienes que creerlo y entonces después que tú crees comienzas a ver la manifestación de lo que tú crees y cuando tú crees y recibes no tan solo te beneficias tú sino la persona que está a tu lado tu casa por eso Josué dice yo no sé ustedes pero yo y mi casa serviremos a Jehová y no estaba hablando nadie de su casa estaba hablando él pero él era el representante de su casa cada casa tiene que tener un pilar la persona tiene que ser como una columna sobre todo el varón yo voy a servir al Señor yo voy a servir a Dios miren lo más sabio lo más inteligente es servir a Dios la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová y el conocimiento del altísimo la inteligencia en un momento dado en Israel para los tiempos de Moisés hubieron unos juicios de parte de Dios porque el faraón no quería soltar el pueblo de Dios y una de las cosas que Dios hizo fue que dijo esta noche el ángel de la muerte va para allá y va a matar a tantas personas mate el cabro no tiene un cabrito y la sangre de ellos en tales casas que yo te voy a decir rocea la sangre de la puerta para cuando el ángel de la muerte pase vea la sangre la reciba como una señal y no entre en ese lugar y no toque la gente que está ahí esto es la palabra de Dios entonces así lo hizo Moisés sincera Biblia que cuando el ángel vino hubo tal mortandad había tantos muertos porque habían pecado pero los que tenían la sangre abrieron sus puertas y estaban vivos pero estamos vivos es bueno Dios ¿verdad? Dios no es un asesino es que a él no le agrada el pecado no le agrada la maldad estábamos hablando ahorita de algún asunto justo donde llega un punto en que Dios le dice a la persona si tú quieres tu vida de esa manera ok tú la puedes tener pero vete aquí no te quiero así y Dios no ha hecho afuera a nadie pero él lo recibe pero cuando él ve que una persona quiere caminar y que con Dios y todavía agarrar lo que estaba en el mundo entonces Dios le dice no yo no puedo caminar contigo sobre todo el mundo ¿cuántos alaban a Dios? y la Biblia dice que cuando cuando eso pasa en una persona después que ha recibido al Señor y se decide apartar o seguir en su camino desenfrenado dice que nada más hay que hacer nada más se puede hacer dice la Biblia sino que esa persona espera una fea expectación de juicio que lo él volará ¿cuches bien? lo que pasa es que a veces no se comprende el Dios de la Biblia el Dios de la Biblia es amor pero también es fuego consumidor es fuego que consume él está detenido en muchas ocasiones como dije el domingo porque Cristo es el abogado Cristo le dice Señor no hagas nada detente yo voy por ellos dale una oportunidad déjame seguir trabajando pero llega el momento que Cristo le dice si el año que viene no dan fruto córtalo porque Cristo está todo árbol que no da buen fruto descortado y echado en el fuego entonces tenemos que entender que esta es la palabra sólida esta es la palabra que Dios quiere que carguemos en nuestros corazones que Dios que Dios es amor pero fuego consumidor que Dios quiere que la gente cambie que Dios quiere que la gente se vuelvan a él del pecado de la maldad de la incredulidad porque aparte de todo la persona que no cree eso es más malo muchas veces que otros pecados porque no estás creyendo en la verdad creer en la verdad la palabra de Dios es la verdad Cristo es la verdad y él murió por nosotros para salvarnos entonces es simple no hay que creer tanto un poquito si Jesucristo es el Señor y con eso tranquila sigues el caminar del Señor y recibes para ti para tu casa y quiero decirle como le digo los domingos aprovechando que no era hasta hoy tenemos que hablar a nuestros hijos no hay no hay enfermedad que Dios no pueda sanar pero hay un solo Dios y se llama Jesucristo no hay más dioses ni de palos ni de madera ni de nombre de lo que sea ni de boduismo ni espiritismo nada de eso eso es pecado y por causa de ese pecado mucha gente padece muchas cosas en su cuerpo porque porque no tienen la verdad entonces nosotros tenemos gran responsabilidad lo digo abiertamente tenemos que hablar de nuestros hijos nuestras revelaciones acerca de Cristo eso es sencillo mira hubo un hombre que murió en la cruz por nosotros incluso al hijo como sea como esté Cristo murió por ti ellos van a decir ¿y quién es ese Cristo? porque un día yo escuché de él pero también decía ¿y quién será esto, aquello? tuve muchas preguntas y esas preguntas en un momento dado tuvieron respuestas porque Dios conoce el corazón del hombre aleluya entonces y me contestó y me mostró quién era ese hombre del cual yo me preguntaba ¿qué pasaba con ese hombre? oh gloria a Jesús ¿y qué fue lo que pasó con él? ¿y por qué él vino? ¿y por qué él se entregó? ¿ves? porque según le conté lo del cabrito de Moisés había un solo sacrificio que quitar al pecado del mundo por eso la sangre de aquel cabro era tipo señal sangre de Cristo ahora todo lo que estamos que hemos nacido de nuevo en el nombre de Jesús llevamos la sangre del Cordero sobre nosotros y yo le carezco mucho adora con mucho amor y cariño que está aquí que vaya pensando meditando para el año que viene bautizarse gloria al Señor porque esto no es para que usted diga soy miembro de la iglesia no, esto es para que cuando usted cierre sus ojos y usted muera su carne en aquel día usted resucite porque la Biblia dice que el que creyera y fuera el baptizado será salvo entonces tenemos que comentarnos tenemos que fijarnos en la salvación de nuestra alma de que ya Rafael hizo su parte ya salud ya lo hice la mía la pastora salud hizo la de ella yo creo que el año que viene don agua para allá de cabeza también ahí está la gloria salto si quiere me toma agua aleluya gloria a Dios toma agua que el Espíritu Santo está salando está salando ahí gloria a Dios aleluya Dios es bueno ven que Dios es salud Dios es sanidad Dios es milagro amén así que esa agua gloria al Señor el año que viene a ver Dora para tirar allá en el charco aquel en la piscinita aquella para que se goce oh gloria a Jesús ah rapi como fue este rapi se gozó y salió diferente gloria a Dios ah frío pero se metía la piscina si gloria a Dios y eso es un símbolo símbolo el cual le decimos a Dios yo estoy haciendo lo que tu hijo hizo porque acuérdense que después que él murió dice la Biblia que fue a las profundidades de la tierra tuvo tres días y después de tres días salió de la tierra y fue el padre porque él murió viernes y el domingo resucitó si no estoy mal viernes en la noche o sábado en la mañana muere y si no fue si no estoy mal creo que fue lunes en la mañana él resucitó y ahí fue que salió de allá el libro de Pedro dice que fue a las profundidades y le ministró a los que estaban cautivos ahí que estaban esperando el día ese de Cristo y había gente de aquí desde la lluvia de Noé y él simplemente estaban encerrados en cárceles él le dijo yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí no morirá se puede incoerir ahora va y dice que agarró una hueste de cautivo y se la llevó al cielo y se la llevó al padre una hueste que es un número incontable demasiadas almas había también por eso es que el camino que estamos hoy hoy escuchando es un camino de salvación del alma de que le vale al hombre ganar el mundo y perder su alma de que no valen nosotros día a día trabajo y responsabilidades y le envuélvete y levántate y haz esto y aquello y al final cuando cierres tus ojos tu alma se pierde por eso es que este tiempito es tan importante porque aparte de que yo estoy aquí hablando la palabra el Espíritu Santo está mirando quien llegó y en aquel día esta la vacima soja en aquel día el Espíritu Santo va a ver a Rafael y le va a decir ese que está ahí sácamelo para acá que yo sé quién es él sácamelo para acá póngelo acá a la derecha pero va a haber gente que Dios lo va a poner a la izquierda y lo van a echar fuera porque no dieron buen fruto porque no estuvieron delante de la presencia del Señor ¿sabía usted que congregarse es estar delante de la presencia del Señor? porque fue el lugar que Dios escogió yo prefiero venir como estoy por eso yo digo a Rafael no importa si a veces no has logrado lo que tú quieres todavía estás en uno pero ven ven la mando todo el tiempo quítame lo quítame lo ayúdame ayúdame y peleando y las veces que tú puedas decir no es no y poniéndote más fuerte con la ayuda del Señor Dios lo va a hacer incluso estaba guiando en estos días y el Espíritu me ministraba y me decía Rafael va a ser libre de todo porque Dios va a permitir que tú tengas unas vivencias pero en esas vivencias se van a desprender todas las cosas que han estado detrás de ti haciéndote daño porque en verdad lo que hacen daño es al cuerpo y vas a estar en el Rafael normal en el hombre natural el hombre que Dios quiere trabajar porque acuérdate que hay cosas que impiden que el hombre natural de nosotros salga está trabajando otro hombre porque está guiado bajo la guiado bajo la las manifestaciones de lo que nosotros usamos está impulsado por eso cuando estas manifestaciones estos aditivos son sacados del hombre entonces está la persona natural el Rafael que nació en el vientre de su mamá con un bebé lindo que nació sin nada oh gloria a Jesús por eso la Biblia dice que desde el vientre de tu madre escogió el Señor en el camino el enemigo ha querido dañarnos ha querido destruirnos ha querido apartarnos del Señor pero el Señor nos ha traído nos ha salvado nos ha libertado nos ha bendecido y yo veo que la gloria de Dios toca a la hermana Dora yo veo que Dios cambia a Dora yo creo que Dios se glorifica a Dora yo veo que Dios visita a Dora un día no te sorprendas si estás con el banco y la escoba allá en tu casa y una luz entra por una de las ventanas y Dios hace un cambio contigo Dora ¿sabe por qué? porque hay 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 algo importante si todos creemos en Dios pero una cosa es creer y otra es que Él se nos manifieste y cuando Jesús se le manifiesta a alguien su vida cambia su pensamiento su forma de ser y comienza a trabajar para el Señor y vas a dar testimonio y le vas a decir a tus hijos a tus miedos que Jesús ya tú verás y le vas a decir búsquete Dios ese va a ser tu mensaje porque no somos eternos aquí en la tierra ahora y Dios se va a glorificar y va a despojar de ti también muchas cosas y la enfermedad y los medicamentos todo eso se va a ir vas a ser nueva en el Señor no vas a necesitar nada más los doctores van a decir pero ¿cómo es posible? si tú padecías esto tú tienes que estar atada en esto aquí toda la vida sufriendo y tú no tienes nada es más de rejuvenecer el Espíritu Santo porque eso es lo que Dios quiere una palabra dura esta es la palabra dura mira lo que la gente no quiere que palabra dura que nos bendice ¿sabe todo por qué? porque había gente que quería leche y la leche todo el tiempo es una bendición las bendiciones vienen y van es el listo pero el conocimiento edifica aunque envanece y el amor es el que edifica pero también sin conocimiento se desenfrena el pueblo tenemos que conocer tenemos que llenarnos la cabeza de madurez de experiencia de crecimiento aleluya ya tú vas a ver que tú vas a empezar a ver por el cielo hay gente perdida guiando trabajando y tú le preguntas y están pensando en playa pájaro están por allá ay que lindo y perdidos en el aire cuando el mundo se está cayendo a pedazos ahora mismo hay una guerra en Israel ahora mismo hay guerra por allá en los rusos contra Ucrania aquí mismo hay una guerra en cada familia para ir al supermercado que compro que no compro ya no puedo comerme esto había un testimonio de una familia que todos los viernes compraban steak para reunirse los viernes eso era lo que ellos hacían todas las familias y compraban steak y el steak que compraban lo cocinaban y se lo comían y tenían un compo al fin pues ya no porque el steak vale como 5 veces más de lo que valía antes ahora se reúnen pero comen al burger ahora vos ruedas a mí que está más barato entonces cuando tú ves estas cosas el que no abre los ojos en esto es un ignorante perdonando la palabra la persona que no ve cómo están los tiempos porque la Biblia dice que los tiempos son malos la persona que no tiene ojos para ver esto todavía es inmaguro es niño él no sabe esos raucianos personas mayores que se burlan pero cuando van a pagar ahí el gobierno se burla del dinero que les roban cogiéndole 5 veces más por el producto que ellos pagaban antes 5 veces menos es tiempo de abrir los ojos es tiempo de orar yo les voy a decir algo y lo puse en Facebook y ustedes dirán allá viene el pastor no tengo que hablarlo los cristianos estamos en control los cristianos verdaderos porque hay cristinos por ahí ni que cámara no, no eso no sirve yo soy tan fraco como el agua como una persona que quiere quitar la policía y escogió a un tipo que le puso tampones a los niños en la escuela de 9 años a los niños los tampones son para las mujeres ¿dónde se va a meter el tampón al niño? eso es ignorancia miente dice que estuvo cargando un cifre en la guerra pero nunca fue porque cuando iba a mandarlo a la guerra se denunció alábalo si puede un general cogió y cogió las piquitón y dice pues es un cobarde es un payaso ese tipo no sabe lo que está haciendo y la gente que sigue con estas personas son peores que ellos y les voy a decir algo gran mortalidad viene para la nación estadounidense ¿ustedes bien? si esta señora y este señor gana yo no a mi nadie me pida orar por Estados Unidos yo no voy a orar por nadie este es el momento el momento es hoy ahora antes de la elección hay que orar hoy todas las mañanas todas las noches señor mete tu mano que don Antón gane que no la cantrampa que todo lo que quiera hacer el diablo sea roto destruido embarazado por el poder de la sangre del cordero mire lo que ellos dijeron en una encuesta desde que le dieron el tiro a Tron los cristianos la comunidad angélica que ellos no son puche ellos son del diablo MSPC CNN todas esas dices que aprueba todas estas personas son de satanás ellos pusieron la comunidad angélica después que le dieron el tiro a Tron creció y está con él y va a conseguir con él porque cuando usted ve que quiere matar a alguien a quien era los que querían matar en el tiempo de Jesús a Jesús los discípulos quien fue el único que honró a Dios y dijo necesitamos ayuda de jefe Tron quien fue el único que dijo que el grande era Jesucristo Tron has oído a alguien más hablar así no hay nada que buscar el árbol se conoce por sus frutos ah de que él hizo esto de que tal vez es un hombre falló si David falló también bató a Uriah Sara mintió Abraham era medio tramposo o pegó un jacuar gloria al Señor Pedro negó a Jesús los discípulos dudaron y salieron cogiendo quien esté libre de pecado que tiene la primera piedra el Nabucodón se levantó un día puesto por Dios dijo todo esto lo he hecho yo Dios lo tiró siete años con el hierba pero después se arrepintió y dice la Biblia que Dios lo llamaba siervo a nosotros ya Dios no nos llama siervo porque el siervo no sabe lo que va a hacer su Señor nos ha llamado amigos bien está que el Señor no está en las cosas del mundo amén porque no son los gobernadores pero también dejó la iglesia por algo y los gobernadores estaban en el mundo pero él no fue uno de los gobernadores siendo él guiado por Dios mismo de una forma si no fue guiado de otra cuando lo fueron al juiciar sin embargo luego de él los discípulos le predicaron a los reyes como Pablo le predicó al rey Agripa aleluya ven porque siempre Dios es el mismo no cambia pone rey y quita rey pero no quiere decir que porque Dios lo ponga ese rey se salvó porque si el rey practica el pecado con la paga de ese pecado él va a morir entonces he tenido el sentido creo yo del señor si porque a veces uno dice no yo no me voy a mandar a la iglesia y mientras más dice que no más te empujan para allá a la mano sin cuáles que está ahora es sentido abrirle los ojos a la gente y hablarle la verdad a mi no me cogían de sangre no en la calle tenían que trabajar mucho para hacerlo ahora el Cristo mucho menos me van a engañar porque yo de ver una persona sé si está hablando legítimamente o está hablando falsamente que estas personas están hablando falsamente este piquí también aprobó operar a los niños desde los 9 años para cambiar el género esta señora Harris dice que el día 1 de ser presidenta va a pegar con la economía lleva 3 años y medio casi 4 y no ha hecho nada y tú te crees que cuando sea presidenta va a hacer algo no va a hacer nada son mentiras si va a hacer algo para su bolsillo si porque ellos no pierden ellos no tienen problemas con la economía los ricos no tienen problemas con la economía que pasa que gastan 10 20% más eso para ellos no es nada cuando tienen millones pero para ti para mi que no tenemos es mucho aleluya entonces hay que hacer un sano juicio de esto y romper a orar hoy hoy mañana por la tarde a todas horas para que Dios gane para que Dios se glorifique para que Dios le cierre la boca a los demonios para que Dios confunda a las emisoras los canales de televisión que están hablando mentira y vasofia que cuando ella hace un rally con la cámara multiplican las cabezas de la gente y hay pos pos los que hablan de 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 quien está hablando y todo eso una cosa bien rara unos dicen una cosa otros otra hay una confusión ellos no quieren perder porque no son ellos es satanás detrás de ellos no es que ellos quieren hacer lo que satanás dice tronco aprueba que los niños sean transformados desde el jovencito y todas esas cosas y la economía las guerras él quiere que todo vuelva a la normalidad ellos no ellos quieren que la gente se mate quitarte el dinero entonces si tú hablas así dicen que están desinformando que no es verdad para que usted vea usted tiene que tener cuidado que intervita su casa Estados Unidos por toda la vida de este lugar de esta tierra que no es malo del todo pero si ha llegado a un punto incontrolable le ha dicho bienvenido a gente de todas las naciones aquí y que han hecho ellos los hijos crecen en el gobierno y para donde quieren ir para el gobierno porque porque piensan que estando en el gobierno de aquí ayudan a su país y cuando Estados Unidos hace algo que afecta a su país empiezan a hacer rallies aquí y están maldiciendo a Estados Unidos como está pasando ahora con las mujeres de los turbantes que están en la Casa Blanca peleando porque quieren que Israel condenando a Israel con la guerra de Gaza cuando jamás fue el que le tiró la bomba al día siguiente aleluya estos son los asuntos de Dios saben que Dios se mete en estos asuntos cuando es Israel cuando son asuntos de gobierno la iglesia tiene que estar orando por eso la iglesia no puede estar perdiendo el tiempo hermano esta es la palabra dura esta es la palabra que te abre los sentidos esta es la palabra que te da sabiduría porque tienes que mirar lo que está pasando porque si no tú mismo vas a ser afectado en el futuro entonces esas son las gente las mías prudentes y las mías insensatas las prudentes no es que estaban perdientes a lo que estaban pasando las insensatas no le importaba nada hay mucha gente que no le importa nada y me da tanta tristeza en mi estado que están en el suelo que son pobrecísimos y que Harris va a hacer algo mire hermano no lo ha hecho hasta ahora usted se cree que lo va a hacer cuando llegue supuestamente a la Casa Blanca no lo va a hacer tenemos que orar para que Dios se glorifique más y más y más entró y si hay cosas que Dios no le gusta que haya que cambiar porque él lo haga pero lo importante es que el nombre de Cristo Jesús no se habrá afegado porque si entra Harris si entra este señor los satanistas se van a burlar de nosotros van a hacer burlas del nombre de Jesús lo van a querer sacar de las escuelas Harris no cree en el señor ella es atea Obama es ateo Hillary es atea toda esa gente de infierno son ateos y el ateo no cree en el señor ojalá que Dios le dé una oportunidad de salvación pero por ahora estando vivos se están quemando ellos mismos hay gente que está vivo en la tierra pero están muertos para Dios están prendidos en fuego lo que falta es que llegue el día y el juicio de ellos caiga sobre ellos porque porque han torcido la gente han torcido la vida que lindo es cuando Dios viene a sanar verdad que lindo las cosas que Jesús hizo sanó libertó nos dio vida eterna usted se cree que él tenía que morir en la cruz para que nosotros fuéramos al cielo no él era el rey sigue siendo el rey con nosotros o sin nosotros pero decidió despojarse por usted y por ti entonces como un hombre está hablando a favor de nosotros para que el pan te baje para que la leche te baje para que la gasolina te baje para que la guerra esa diabólica que se ha levantado se mengue y se acabe porque ahora están hablando de armas nucleares ustedes saben lo que significa eso un arma nuclear cubre mucho espacio y cuando eso cae a la tierra se revuelca y puede llegar a otros lugares esos químicos y hacer daño a la gente entonces no vamos a estar aquí para siempre pero el tiempo que vayamos a estar tenemos que orar por estas cosas tenemos que levantarnos del sueño y pedirle a Dios que no deje que el diablo gane en los demócratas el diablo está en los demócratas el diablo vive en los demócratas el diablo guía a los demócratas el diablo es el dueño de los demócratas porque la democracia de ellos no la verdadera aprueba todo lo que la biblia desaprueba y es el tiempo de orar yo lo voy a decir por ultimamente si ellos ganan a mi que no me llamen para orar ni para nada yo voy a hacer mi palabra aquí con ustedes oro por los que están aquí pero el que venga de afuera a mi no me llame el tiempo de orar es ahora el tiempo de tomar la decisión es ahora el tiempo de decir yo voy control yo voy en contra de lo que estaba al 100 o en 4 años esto estaba bien porque cambiar las pólizas vino Biden cambió las pólizas mira el desastre que ha hecho y dicen que lo van a arreglar que si ellos lo dañaron como lo van a arreglar eso no tiene sentido tiene la cabezota de ellos y armadora Jehová entonces el lo dijo mire si el no hubiera seguido mis pólizas yo me quedo en mi casa estoy un millonario tiene demasiadas cosas tiene demasiadas cosas y las igual las llenas y cuantas cosas que mire hermano hasta sin pedir aparece que la balsa el cordero pero el lo hace por nosotros el lo hace por nosotros que presidente tenía 3.5 billones y en vez de ganar perdió y ahora tuvo 2.5 billones hermano yo lo voy a decir y a mi no es yo no tengo miedo y el pulso me tiembla la biblia dice que el que no ame al señor jesús es anatema estas personas son anatema porque la biblia dice que es anatema cuando usted busca el significado de anatema sabe que significa pregúnteme que significa significa maldito maldito ellos su familia su casa y todo eso dice la biblia y voy a ponerle este ejemplo y con esto termino en los tiempos de moisés había un hombre llamado coré coré estaba en el gobierno todo su séquito toda la gente que lo seguía estaba con él y moisés y aaron daban palabras de parte de jehová y coré le dijo un día a moisés ah hubo esto y aaron y empezó a a tratarlos mal de reconvenirlos y a decirles muchas cosas y él le dijo pero que soy yo y que es aaron si aquí yo yo no soy nadie es jehová el que me manda el que me da la palabra ellos habían visto muchas cosas de parte de jehová ¿te sientes bien hermano? ¿también? no también ¿también? ok y y dice la biblia que él le dijo él le dijo si jehová no está con nosotros la tierra no se abre y se lo trae eso está ahí escrito pero si jehová está con nosotros cuando yo me calle la tierra se va a abrir y ustedes caerán todos con todo y su familia para allá abajo vivo dice la biblia que cuando él cayó la tierra tembló y se abrió de un lado a otro y en el lugar donde ellos estaban con toda su familia y sus hijos pereció porque Moisés y Arón eran profetas de Dios o sea la gente tiene que entender que un pastor carga profecía carga ciencia carga maestría carga el apostolado evangelismo ¿sabes? no es nada más un pastor de que cuida las ovejas no aquí hay de todo cuando jehová vive en una persona y dice así te voy a hacer ahí pum ahí quedó por eso los brujos creen y tiemblan también los brujos hacen su brujería pero cuando jehová se les revela quedan así se arrepienten sueltan los cuantos botan la perla y se convierten en aquelito porque el mayor es jehová el mayor es Dios alma mía alaba su nombre el mayor es Dios jehová está en su templo alaba lo que él vive jehová no ha terminado y viene con juicio sobre la tierra así que esta es la palabra dura esta es la palabra sabia no si ella está viendo tranquila ella está oyendo ¿verdad hermano? está ahí está ahí es que se ahogó con bolita no sé qué le pasó pero ella está bien ella está bien esta es la palabra la palabra que muchas iglesias no quieren ah porque la gente se va hable de la verdad si se va se fue por la verdad mire la gente de mucho tiempo que ha visitado este lugar han visto las obras que Dios hace aquí y Dios no tiene que hacer las todos domingos algo para que la gente crea no Dios hace cuando él quiere cuando él quiere liberta cuando él quiere llena a uno del Espíritu Santo y coge todo uno la iglesia uno lo siente llora patalea brinca se goza y no sale igual se van los catarros se van los problemas llega el Espíritu Santo y eso es lo que a mí me higiene que sea Dios y no yo que algún día la gente que no creyó algo Dios haga y diga la verdad Dios estaba ahí gloria a Jesús que le den siempre la gloria a Dios porque es lo más importante y esta era la palabra que yo tenía para el día de hoy que nos aclara los sentidos es un alimento sólido es un alimento espiritual para los que hemos alcanzado madurez que tenemos los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal y que mejor ejemplo que lo que está ocurriendo en el día de hoy con el gobierno yo creo que el mejor ejemplo aparte de los ejemplos bíblicos que les he dado por ejemplo hubo una gran persecución y con esto voy a cerrar después de los tiempos de Cristo hubo una gran persecución a los discípulos a la iglesia la Biblia dice que mataron a Jacobo con una espada al otro le cortaron la cabeza a Pedro lo crucificaron al revés Juan estaba preso Pablo lo decapitaron también con gloria al Señor usted sabe lo de Jesús que usted puede decir esta meta te maten te persigan te metan preso pues déjeme decirle que el anticristo ah by the way dicho sea de paso estas personas que no quieren al Señor porque lo han verbalizado que saquen a la Biblia de las iglesias de los colegios del gobierno son anticristos no hay más nada que decir de ellos son anticristos agentes diabólicos lo que tienen por dentro por más lindo que se vean por más blanco negro amarillo verde brilloso tienen a Satanás por dentro es el espíritu maligno que está en ellos porque está en contra se levanta en contra del conocimiento de Jesús pero va para el suelo oh gloria a Dios entonces en aquellos momentos había una persecución tan grande después del Señor Jesucristo pero dice la Biblia que Jehová a través del Espíritu Santo fortaleció a los creyentes y los mantuvo unidos y ellos se mantuvieron fieles a Dios y fervosos y sin miedo y los voy a dejar con esta pregunta yo no sé cuántos de ustedes los que están aquí los que están allá han sentido miedo o terror cuando se habla de la muerte verá que le tiembla todo a uno porque es un agotecimiento que uno no sabe cómo será y uno se hace tantas preguntas pero tengo buena noticia que en Cristo Jesús no veremos la muerte en Cristo Jesús descansaremos con Él y después seremos arrebatados en aquel día en los aires y estaremos siempre con Él con Cristo Jesús en los aires seremos transformados los muertos en Cristo resucitarán primero por eso buscamos de Dios por eso nos llenamos de la palabra sólida de la palabra verdadera de la vianda de la malanga la que la gente no quiere porque muchos de lo que quieren es a Cristo para bienes materiales y eso es PBS hoy tú tienes un carro mañana a lo mejor tienes una motora no sé un caballo eso pasa pero el evangelio es para siempre es eterno así que la palabra dura sólida sea contigo y con tu casa porque en ella está el poder de Dios por medio de Cristo Jesús a su nombre salga vamos a orar póngase de pie para despedirnos Dora quiere que ore por ti también también Dora te aprecio mucho Dora a veces Dora es que Dora tiene un carácter fuerte y no quiere ni enfermarse pero Dora es tremenda persona Dora reconocemos tu trabajo con Rafael sabemos que no ha sido fácil y que y que ahí has estado ¿verdad? con tus altas tus bajas con tu con tu poca fuerza tu mucha fuerza así que queremos que él siga mejorando yo creo que él ha mejorado mucho ¿verdad? y Dios lo va a seguir cambiando vamos por el Padre en el nombre de Jesús te damos gracias por esta vida que hoy pudieron llegar aquí los que no pudieron llegar te pedimos que bendiga sus almas de manera especial con palabras sólidas con palabras de sabiduría con palabras de revelación con palabras de verdad con palabras que muestren los acontecimientos que están por venir como tu palabra dice que tú no dejas que pase nada sino que se los revela a tu siervo a los profetas te damos la gloria la gracia por esta mujer que ha peleado su batalla que sabemos que cree ay yo creo que tú vienes sobre ella con poder sobre la casa de la pared con poder yo sé que viene sobre su familia yo sé que algo grande tú vas a hacer con nosotros con los que no pudieron llegar hoy y con los que están mirando ahí en el nombre de Jesús que están viendo lo que está pasando y quieren escapar de los días que vienen de prueba y solamente contigo Dios podemos hacerlo te damos toda la gloria de ante manos y te damos gracias por la victoria porque tú no dejas a nadie en el suelo tú pones tu gente en alto tu pueblo en alto tu pueblo en alto siempre lo guarda siempre lo guía lo dirige a toda verdad y a toda justicia gracias Padre en el nombre de Jesús por la victoria que hay sobre aquel que está mirando los enfermos son sanos los que están atados son libres los que están endemoniados son libres los que están en las cárceles son libres libres para adorarte libres para para grandecer tu nombre Jehová en el nombre de Jesús sabemos que tú peleas por nosotros y la condición del mundo tú la tienes en las manos en el nombre de Jesús amén 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 i amén